Desde el puesto de mando unificado queremos establecer un balance general de los diferentes resultados operativos de nuestra fuerza pública. Ocho capturas que han sido en los barrios y en las comunas de Barranca Bermeja resultados importantes. Se mantiene la presencia permanente de nuestro ejército y policía nacional en las entradas y salidas de Barranca Bermeja. Dispositivos especiales en la refinería, patrullas perimétricas terrestres y fluviales, 250 hombres de policía y ejército y 40 hombres de nuestra mara nacional en el río. Caravanas de seguridad que se realizan para acompañar las entradas y salidas de vehículos hacia la ciudad de Bucaramanga y el resto del país. Se genera también mantener el dispositivo especial con el acompañamiento de la plana mayor, especialmente carabineros de nuestra policía nacional en los barrios y comunas de Barranca Bermeja a las 24 horas. Tenemos que hacer un llamado a la comunidad a seguir fortaleciendo la confianza y el uso de los canales y líneas seguras. 320-304-6404 de la Policía Nacional para que entre todos construyamos una Barranca Bermeja mucho más segura, una Barranca Bermeja mucho más en paz. Queremos brindarle a Barranca Bermeja un mensaje de tranquilidad en este Día de la Madre con el acompañamiento de toda nuestra fuerza desplegada en calles, barrios y comunas para que generemos una festividad tranquila y en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!